Cintia Rodríguez anhela trabajar en Televisa porque en TV Azteca le pagan una miseria. Bienvenidos a Antena Show, el resumen de espectáculo de los chismes de las últimas horas a través de Antena San Luis. Vamos a hablar de Cintia Rodríguez que es su primera vez en Antena Show y es que aseguran que se quiere ir de venga a la alegría, quiere dejar TV Azteca porque en Televisa les pagan mucho mejor a los conductores y asegura que en TV Azteca le pagan una miseria. Chequen la información. El canal de YouTube Chacaleo asegura que Cintia Rodríguez está muy insistente en irse a trabajar a Televisa para tener una mayor proyección y para aumentar sus ingresos mensuales pues en TV Azteca le pagan una miseria y no le alcanza para darse sus lujos. Y es que en varias ocasiones se le ha visto recorrer los pasillos de Televisa y algunas oficinas de ejecutivos haciendo castings pero desafortunadamente no logra captar el interés de los productores de la empresa. Según la fuente que cita Chacaleo, Cintia gana al mes 25 mil pesos, sueldo que gana un jefe de piso en Televisa, cifra que Rodríguez no considera justa pues en el matutino hoy, competencia directa de Venga la Alegría, conductoras como Andrea Legarretti y Galilea Montijo ganan casi un millón de pesos al mes mientras personajes de un perfil más bajo como el Burro Van Ranking reciben 50 mil pesos mensuales. A pesar de que Cintia tiene ingresos extras de su canal de YouTube y su línea de cosméticos, su novio Carlos Rivera es quien la apoya cubriendo algunos gastos personales e invitándola de viaje pero ella considera injusto el sueldo que recibe por su conducción en Venga la Alegría. Así es como la conductora no pierde la esperanza de que Televisa la voltea a ver y le haga una propuesta seria para integrarse al programa hoy o al menos a Cuéntamelo Ya. Pues la cifra que revela Chacaleo es de 25 mil pesos el sueldo que percibiría aparentemente Cintia Rodríguez por la conducción que hace en Venga la Alegría. Ella se quiere ir a Televisa porque obvio en esta empresa tiene mayor proyección, los sueldos son mucho más elevados, pero no sé ustedes qué piensan si Cintia Rodríguez daría el ancho para estar conduciendo hoy y anhelar y aspirar a ganar lo que gana Galilea Montijo y Andrale Garreta pues sí es algo descabellado para la trayectoria de Cintia Rodríguez. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría verla en Televisa? Déjenlo aquí en los comentarios. Yo los espero el próximo jueves por la noche a través de las redes sociales de Antena San Luis. Nos encuentran así como Antena San Luis. Yo soy Emerson y nos vemos aquí la próxima con más chisme, más información del mundo de los espectáculos. Adiós. ¡Gracias!